GOMBALGO ANIMATE PRESENTA Hola, mi nombre es Javier. Voy al El Portón a comer algo. Hola, ¿qué quiere ordenar? Sería una sopa de fideo y un jugo de uva, por favor. Sería 44 pesos. Oh no, se fue la luz. Oh no, ¿ahora cómo vamos a comer El Portón sin la luz? Hay que llamar un técnico. Ya sé, yo puedo reparar la luz. Chochochochochochochochocho. Bien, ya está de regreso la luz y ya podemos comer El Portón. Eso sería todo. Los vemos en el próximo episodio de El Show de...